Bueno amigos, ahora vamos a hacer las conexiones del sintetizador Las conexiones como ya saben, pues se hacen en la PCB Vamos a empezar en el orden en que las fuimos conectando Primero fuimos conectando Grounds Y yo saqué Grounds de este punto, ¿lo recuerdan? La cadena Grounds se va a conectar en la PCB a este lado Se conecta aquí porque cualquiera de estos dos headers tiene conexión con el Grounds de Arduino Entonces ya tenemos Grounds Ahora 5 volts 5 volts, este jumper que venía de la pata de 5 volts Se va a conectar justo aquí Entonces ya tengo 5 volts, el cable rojo Y Grounds, el cable blanco Ahora, ¿qué más? Falta conectar los potenciómetros Vean el orden que vamos a seguir Para que todos tengamos la misma conexión Este, este va a ser el A0 Este va a ser A1, A2, A3 A4, A5, A6 y A7 Entonces empezamos con este A0 Cuando me refiero a conectar un potenciómetro Me refiero a conectar su pata de en medio Y A0 se encuentra más o menos Por este lado, ya lo pueden ver Aquí está A0 Aquí se alcanza a ver que es A0 Ustedes lo pueden ver con más detalle Ya conecté A0 Ahora conectamos A1 El que sigue, este potenciómetro Voy a conectarlo Ahora A2, el potenciómetro que sigue Aquí es fácil ubicarse Porque unos están Pues en el Arduino están Ordenados Empezando desde cero Vamos a conectar este El que sigue Vean esto que ha llegado a pasar Se cayó Se cayó el cuadro negro de este jumper Podría reemplazarlo Pero pues Tampoco es mucho problema Si Lo conecto así directamente Solo que será un poco Más difícil Pero como ven No ha sido No ha sido Un gran problema Tener Este Este jumper conectado Sin el plástico negro Entonces dijimos que Este de aquí Este de aquí Va a ser A5 Ahora Voy a conectar Este A5 A6 Que es este potenciómetro Este potenciómetro Es A6 Ah no Que diga Este es A4 Este Este potenciómetro De aquí Este es A4 A5 Este va a ser A6 Y este va a ser A7 Entonces voy a Ya conecté A4 Estoy conectando A5 Que es este potenciómetro Este A5 Ahora Observen esto Vean como Se puso Mi jumper El metal A ver Espérame Ahí está Vean que el metal Como que se salió Por atrás Si pasa eso Es que No hay una buena Conexión No es bueno Que el metal Se salga Por detrás Entonces Vean lo que voy a hacer Si el metal Se llega a salir Por atrás Como hace rato estaba Ya vieron Está medio salido Pues lo que tienen que hacer Es volver a cerrar La punta Y poner El dedo Para que no logre Salir el metal Y volver A insertarlo Ahí está Entonces La cosa Es que no tengan No tengan Metales salidos Esto ya no es metal Es una marca En el plástico Procuren que el metal Del jumper No se salga Por detrás Porque eso significa Que no está Insertado Que simplemente A7 Ahora los botones Los vamos a conectar Los vamos a conectar En este orden Ya habíamos hablado De esto antes Este va a ser El 8 D8 D9 D10 D11 D12 D13 Entonces Entonces este Que es de 8 Lo voy a conectar Al pin D8 Que es justo El extremo derecho De esta fila De 5 headers Ya vieron El extremo derecho De esta fila De 5 headers Es el de 8 Entonces voy a conectarlo Aquí Ya conecté A D8 Ahora voy a conectar A D9 Ya conecté A D9 Vamos a conectar A D10 Vamos a conectar Ahora A D11 Luego D12 Y aquí viene El raro Que es D13 Es raro Porque tiene un LED Y porque le pusimos Una resistencia Ahí de 330 ohms ¿Lo recuerdan? Y también Va del otro lado D13 Ya está de este lado D13 Es este El último De los headers De abajo Ahora alguien dirá ¿Y estos dos headers? Pues esos no se usan Solamente los soldamos Así para tener una Para que fuera más fácil ¿No? A la hora de tener Una hilera Ahora vean Que pasa con esta tapa Vean lo que pasa Este Que es el positivo Del potenciómetro El que está Conectado Aquí A la izquierda Del potenciómetro Este lo voy a conectar Este lo voy a conectar Aquí A la salida De la amplificadora Procesional Cualquiera de las dos Puntas A cualquiera de las dos Esta es la salida De audio Entonces como dijimos La salida de audio Alimenta el potenciómetro Y es que sale Regulada De Desde el socket ¿No? Ahora aquí vean Con más atención Recuerdan ¿Cuál era este? Este Este que tiene Una perforación Es el regulador De voltaje Vean que Enfrente del regulador De voltaje Hay tres puntas Tres puntas Header Macho Vean lo que vamos a hacer El extremo El extremo Izquierdo La pata de la izquierda La vamos a conectar Al positivo De el eliminador Y la pata de en medio La vamos a conectar Al negativo ¿Cómo hacemos esto más fácil? Conectando primero El negativo Porque Negativo Es El de en medio Con el de en medio El de en medio De estos tres Con el de en medio De aquí Entonces El de en medio Con el de en medio Lo conectamos primero Eso es más Fácil para Explicarlo así Ya conecté El de en medio De aquí Con el de en medio De aquí Ahora Este Que es el positivo Se va a ir Al extremo Izquierdo De este lado De nuevo Aquí hay un pin Que no usamos Vean como Como ha quedado No usamos Este pin No usamos El pin De la derecha No lo usamos Podríamos usarlo Tal vez Para una cosa Que Pues no sé Si queremos Por ejemplo Que el sintetizador Se alimente Todo desde el eliminador Sin contar el USB Podríamos puentear Este Algunas cosas Pero Pero bueno Eso Eso lo veremos Después Entonces Ya tenemos Todas las conexiones De nuestro sintetizador Conectamos Conectamos Los potenciómetros A los pines A0 A7 Los botones Desde D8 A D13 Conectamos 5 volts Conectamos GND Conectamos La salida Del potenciómetro A cualquiera De los dos pines Que estaban cerca Del TL081 Conectamos Los dos El positivo Y el negativo Del socket Del eliminador A Los pines Que están enfrente Del regulador De voltaje Ahora Si todo fuera Perfecto Ya podríamos Cerrar el sintetizador Pero vamos a hacer Unas pruebas Todavía no vamos A cerrarlo Hasta que hagamos Unas pruebas Entonces Por ahora Les sugiero Simplemente Acomodarlo Como ya vieron Esta es la manera En que al final Se va a cerrar Y aquí abajo Va a ir La base Claro que todavía Falta sujetar La PCB Falta sujetar La PCB A la base Entonces todavía No lo cierren Vamos a hacer Una prueba Con la computadora Pero Para sujetar La base Vean Lo que vamos A hacer Bueno Para sujetar La base Fíjense Lo que vamos A hacer Recuerden Que esta La parte Que pintamos La parte Más Ahumada Es la que va Por dentro Pero quiero Que ubiquen Estas perforaciones Estas perforaciones Estas son para clavos Para clavos Cuando cerremos El sintetizador Pero estas Son para Sujetar La PCB Entonces Vean que Si yo por ejemplo Quiero poner así La PCB Entonces Los cuatro perforaciones Encajan perfectamente Como ven Estas cuatro perforaciones Encajan perfectamente En los agujeros Y la manera En que vamos A sujetar Es con estos tornillos Estos tornillos También son parte Del material Con un desarmador Pues Vamos a sujetar La La PCB Si en su base Las perforaciones No se veían Muy marcadas Pueden Marcarlas Con un clavo Pueden volver A A este Perforar Ahí Para que se Puedan ver Esas perforaciones Pequeñas Sirven de guía Para Para el tornillo Sin esas perforaciones Pues el tornillo No No entraría muy bien En cambio Con las perforaciones Puede Puede guiarse También Algo que puede parecer Muy trivial Procuren que el puerto USB Este Hacia afuera A veces Algunos Se han equivocado Y han atornillado La PCB Orientando El Arduino Hacia adentro Pues Obviamente Eso no funciona Ya solamente Nos falta Un tornillo Aquí Procuren No darle Mucha fuerza A estos Tornillos No queremos Dañar El MDF Entonces Ya tengo Mi PCB Sujetada Vean como Tiene que estar El USB Más orientado Hacia este lado Porque la puerta La puerta Del USB Tiene que estar De este lado Entonces Más o menos Ya podemos Darnos una idea De como se va A ver El sintetizador Cerrado O sea Podríamos Cerrarlo Pero Nos arriesgamos No nos arriesgamos A que si algo No se conectó Bien Pues Tenemos que Botar los clavos Para corregirlo Ah Disculpen Estoy cometiendo Un error La base Tiene que ir Pues claro En este lado Pero Viendo para afuera Así 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 es la manera En la que se En la que se va A cerrar El sintetizador Como ven Es una manera Muy lógica Aparte de que Las medidas Pues Nos llevan A esta forma También La lógica ¿No? En la puerta Es donde sale El puerto USB Ahora Los clavos Aquí le vamos A meter Dos clavos Bueno Como ven De esta manera Es como se ve El sintetizador Cerrado Pues Como ya dijimos Las medidas Las medidas Están hechas Para cerrarse Así Aquí Recuerden Que se había Quedado Un pequeño Este Como que Estaba salido ¿No? Estaba salido Este MDF Pero aquí Pero aquí se ve Claramente Que está salido Para que Esta tapa Lo cierre ¿Ya vieron? ¿Vieron esta esquina? Ahora La puerta Del USB Pues encaja Perfectamente Con la puerta De la De la parte Trasera Ahora Si ya notaron Hay perforaciones Para Para clavos Aquí va Un clavo Aquí va Otro clavo Todavía no lo cierren Hasta que hayamos Probado El sintetizador De la manera En que Va a ir El siguiente Video La base También va a llevar Sus clavos Aquí tenemos El agujero Para el clavo Y aquí El agujero Para el otro clavo Aquí se ven Como intentan Salir las puntas De los tornillos Que sujetan La PCB Pero si lo ven Pues no llegan A salir Entonces esto Está ya medido Para las pruebas Que siguen Necesitamos conectar El eliminador Aquí Y con el Este Con el eliminador Este basta Vamos a probar Que los potenciómetros Estén dando Bien el voltaje Que los botones También estén dando Bien el cambio Y pues que Arduino Este funcionando bien Ya habíamos probado Antes la PCB Con el osciloscopio Generamos una señal Significa que Nuestra PCB Está bien Está bien Solamente vamos a Probar las conexiones Así que les sugiero Mantener cerrados Así su sintetizador Todavía no con clavos Hasta que hayamos probado Que nuestro sintetizador Funciona bien Y bueno Nos vemos En el siguiente video Gracias por ver el video